Hola, hola mis queridos amigos, yo soy Poli y este es un nuevo episodio, un nuevo capítulo de su serie favorita, mi canal. Vengan, suscríbanse y pásenla increíble. El día de hoy tenemos un reto sensacional, estamos en la playa de Moyendo y vamos a retar a la gente a hacer luchas. Vamos a, bueno, a que traten, ¿no? De sacarnos de este círculo que está acá y haciendo esto ganarán 20 lucuitas. Ven y acompaña a ver este divertidísimo reto de tu canal favorito, Poli. Hermano, ¿cómo te llamas? Julio César. Julio César, ¿estás listo para esta masacre que te voy a propinar? No, no, no. Voy a dar lo mejor de mí porque en realidad tú estás más... No, papá, no, no, jamás, jamás. Mira, me gusta que hayas venido y que hayas tenido el valor de ser el primero. Después... Vamos a dar lo mejor, hermano. Después de ti, la playa, este círculo se va a llenar de gente. Así es que, hermano, desde acá te mando mi cariño, una subadita, una buena subadita de la suerte. Vamos, papá, ¿algún mensaje antes de... bueno, para tu familia, si es que quieran a ver esto? Déjate ganar, hermano, por favor. Mensaje... mensaje equivocado. Vamos a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hermano, ¿qué tal? Una buena experiencia, mi hermano, tú... Tranquilo. Un máster en esto. ¡No! Una experiencia acá en la playa, puta de lo... Chévere. Muy chévere, ¿verdad? Pero ganaste, hermano. ¿Sí, pues? Pero a mí ya te gané, ¿ah? Te pudiste ganar 20 lucitas. ¿Te oí o puedes...? Sí. Podemos hacer la revancha después. Ya. Tranquila. Guste, mi hermano, cuando guste. Ya, papá. No hay problema. Ya, listo. Un besito, un abrazo. Invito a la... A que te reten. Una subadita. Por supuesto, me mandé un besito. ¿Tú ves? Ya, ya. No, vamos a hacerlo. Ya, mi hermano, gracias. Saludos a la gente, mi hermano. Doctor, ¿y cómo está? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo calzonadito con su chelita o como pamo de diálogo? No, aquí no va a ser. Bueno, doctor. ¿Tiene su club de fans o no? Ahí está. Ahí está, pesicoso. No, perfecto. Chicas, una barrita para su gallo. ¡Ah! 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 Por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, el juego es bien sencillo. Tenemos que jugar a las tumbaditas y tiene que intentar sacarme del círculo. ¿Le parece? Ya, vamos, vamos. Vamos. Si usted gana, se da 20 loquitas. Sencillo. Si no gana, no pasa nada. Se va tranquilo a su casita. Ya, sí, vamos. Vamos a hacerlo. Vamos, vamos. Vamos. La espaldita, ya está. No he hecho nada de eso. ¿Qué pasa? Salí. Revancha, revancha. Revancha, revancha. Revancha, revancha. Revancha. Va. Mira, apuntá su cuerda. ¡Eh, le dole, le dole, le dole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya ha salido, ya ha salido, ya ha salido! Mirá el pie, mirá el pie. No, no ha salido. No ha salido, no ha salido. Vamos a ver. Un abracito. Doctor, ¿y cómo vamos? Todo bien, todo bien. Estamos haciendo el reto acá en la playa. Estás medio cansadito, la verdad. Sí, sí, la verdad, sí. Mira, yo estoy exhausto. ¿Tú crees que eso va a jugar a tu favor? Eh, viendo cómo estamos, creo que somos igual por ahí. Yo creo que sabes qué va a jugar a tu favor. Dime. Tu belleza. Eres lindo, papá. Y te deseo lo mejor. Ya, ahí vemos. Aquí está. Vamos a tocar nuestros cuerpos. Ya, dale. Go. ¡Ah! No vale, no vale, no vale. No vale. No vale, 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 no vale. Hermano lindo, me has derrotado. Lo justo. Lo justo, ¿no? Sí, así tuvo que pasar. Me parece que ha sido tu simpatía y tu carisma. Eh, yo también creo. Desde ya, desde el inicio yo lo dije y al final se cumplió, ¿ves? Sí. Eres el primer ganador de la tarde. Te voy a dar tus 20 lucas y 10 besos, ¿está bien? No, no, no. Solo la 20 lucas. Solo la 20 lucas. 20 lucas y un abrazo. Ya, 20 lucas. Sensual. Sudados. No. Cuerpo a cuerpo. Tetía, tetía. Ahí está papá. La 20 lucas. Primer ganador. Listo. Está verdadero. A ver, ruido. Ahí está, son verdaderos. ¿Conforme? Conforme. Gracias. Oye, recomiéndale a la gente de mi canal, pues, que sigan a Poli. Que sigan a Poli, muy bueno. Buenazo. Gracias, doctor. Nos vemos. Doctores, es evidente la diferencia de tamaño que hay, ¿ah? Claro, pero la actitud es lo primero, ¿no? Pero 20 lucas son 20 lucas. 20 lucas son 20 lucas. Antes de eso, por favor, mándale un mensaje a toda la humanidad. Bueno, que hay que cuidar la naturaleza, cuidarlo, que todo esté limpio por este lugar, como es la playa y disfrutar este momento, ¿no? Excelente, papá. Vamos a toquetearnos y a que ganes tus 20 lucas. Gracias. Papá, tú sabes que aprovecho estos momentos de entrevista para descansar un poco, porque la verdad me tocan gladiadores como tú. Bueno. Con estas ricuras que hay por acá. Pero bueno, ¿no? Se hace lo que se puede. Claro, se hace lo que se puede. Lo bueno es que te ganaste el besito de tu flaca al final, ¿ve? Claro, eso sí. ¿Lo disfrutaste? Claro. Yo también, papá. Ojalá, ojalá podamos tener más. Será hasta la siguiente. Chao. Cuídate. Doctor, ¿cuál es tu nombre? Jordan, Jordan. Jordan, te noto un poco preocupado. Es que no sé si ganar. Jordan, acá lo importante no es ganar, lo importante es pasar un buen momento tú y yo juntos en esta velada inolvidable. Wow. Suena muy romántico. Y lo es, papá. Créeme que nos vamos a toquetear, va a haber de todo. Y bueno, al final, un final feliz. Fue contigo ganando 20 lucas, ¿no? Ojalá, ojalá. Nos vamos al toqueteo. Y bueno, al final, un final feliz. Papá, he podido sentir toda tu corpulencia, humanidad y parolididad. Ah, gracias. Estoy exhausto. Sí, yo también. Y bueno, te llevas tu 20 lucas. Ah, muchas gracias. Ahí te las voy a dar. Dale, papá. Muéstralas. Y por favor. Y por favor, no le hagas esto a más personas porque lastimas, ¿no? No, chapapá. Cuídate. En mi recorrido por esta ciudad, moviendo, vacilándome, pasándola bien, me encontré al gran José, mi amigo, que directamente desde España nos está dando unos tips, unas instrucciones por ahí. Y también entrenando, ¿no? Haciendo pasar un buen momento. José, mi hermano, sin más preámbulo e introducción, ¿cómo estás? Bien. Estamos bien, estamos bien. Sí, aquí intentando pelear un poquito contigo. A ver si capaz de sacarte del círculo. José, escúchame, ¿tú has visto cómo la gente me ha maltratado? Por favor, te impida. Sí, tranquilito. Porque ahorita ya estoy achicopalado, ya estoy con una bolilla en la garganta. Sí, te vamos a dar poquito. Y bueno, ha sido duro. Ya, sí, ha estado bien. Hermano, ¿recomiendo tu entrenamiento de mollendo? Sí, recomiendo. Estoy dando clases de lunes a bien en el estadio y de cinco y cuartos a seis cuartos y de siete y media, ocho y media. Y que todo el mundo se acerque por allí para probar lo que es un poquito el crossfit. Perfecto, le estoy mollendo, ¿verdad? En mollendo, sí. En Arequipa. En mollendo, en Arequipa, sí. Perú. Perú. Latinoamérica. Efectivamente. Mundo. Mundial. Universo. Universal. Vamos a hacerlo. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Vamos! ¡Bravo! mis queridos amigos como han podido ver el reto de hoy es bastante desgastante por favor, súbanme la moral los ánimos y las ganas de seguir trabajando para ustedes, con unos riquísimos suscribir y unos poderosos me gusta como siempre en este canal solo queremos hacerlos felices por aquí les dejo mi facebook, por aquí les dejo mi instagram y todo este canal, es tu canal, mi canal nuestro canal y el canal de esa tía loca Poli